Como ya sabemos, la delincuencia ha rebasado la labor policial. Es por eso que ahora el nuevo plan de ataque a este problema sería la tecnología. Primero fueron los patrulleros inteligentes de la Policía Nacional y ahora los municipios no quieren quedarse atrás. Es por eso que hacen este tipo de implementación a sus unidades de serenazgo. Yo creo que tener nuestras unidades implementadas con todo este sistema de tecnología de punta a través de las cámaras, tanto a nivel frontal, posterior e internas, definitivamente va a permitir hacer un trabajo mucho más consolidado. Con la finalidad de prevenir, detectar y demostrar con evidencias los actos que atenten contra la seguridad, se ha incorporado cámaras en la parte delantera, trasera e interior de la unidad, así lo manifiesta el alcalde del distrito de Víctor Larco, Carlos Vázquez Llamo. Tú mandas la voz y te ubicas con la RENIE, te ubicas con la SUNAR, yo creo que es bastante interesante y yo creo que hay que seguir implementándolo porque se necesita patrullar y garantizar con pruebas, dado que ahora la fiscalía no solamente basta que tú lo denuncies, sino ahora te pide pruebas y las pruebas obviamente las podemos conseguir grabándolas, en este caso a través de las unidades móviles que tenemos en Víctor Larco, o como está funcionando, nuestras cámaras de videovigilancia que hemos implementado en nuestra central. Europa, Estados Unidos y México son los lugares donde esta tecnología se viene aplicando gracias a la empresa norteamericana Modularis, creadora del equipamiento de los patrulleros. Nosotros queremos compartir y poner a disposición el uso de tecnología para la seguridad pública, que es un concepto muy interesante, esto incluye la implementación de patrulleros inteligentes, las cámaras de videovigilancia, las alarmas comunitarias, entre otros dispositivos electrónicos para mejorar.